Hola, hola emprendedor. Si llegaste aquí porque tu deseo es iniciar una panadería de éxito o simplemente tienes curiosidad de saber cómo montar este tipo de negocio, has llegado al video correcto. Saludo a toda la comunidad de mi portafolio y yo y bienvenidos de nuevo a otro video. Mira, abrir una panadería es una excelente opción de negocio para un pueblo pequeño o incluso un barrio de la ciudad que no tiene una alta competencia. Dependerá mucho del mercado. Si, porque muchas personas planean montar este tipo de negocio, pero algunos no saben qué hacer y mucho menos por dónde empezar. En este capítulo de hoy quiero destacar de una forma resumida lo que se necesita para abrir una panadería y comenzar a trabajar en su propio negocio. Vamos allá. El negocio de una panadería en una zona de clase media y clase baja es de carácter esencial, ¿ok? Para los habitantes de los alrededor más que todo. Por eso debemos tomar muy en cuenta la localización, ya que al final jugará un papel muy importante en tu negocio. Por lo que te hablaré de esto más adelante, ¿no? Solo quería afincarme en este punto porque muchos se olvidan de esto. Así que bien, te digo, si piensas invertir en una panadería, debes saber que la inversión es media. Se necesita de bastante personal profesional para preparar los panes, para la atención en la caja, para la limpieza del establecimiento y estar preparado para atender permanentemente a tu clientela. Por su parte, la elaboración de pastelería, dulces y delicadeces requiere de mayor espacio y de personal muy bien calificado, pero a su vez produce ganancias más altas que la venta corriente del pan. Pero mejor vayamos por parte. Primero, capital necesario para emprender la panadería. ¿Sí? Dependiendo el tamaño de esta panadería que pretendes montar, el presupuesto total dependerá totalmente de ti y de lo que consideres básico para empezar. ¿Sí? Mira, la mayor parte del capital se utilizará para la compra del equipo para hornear. Otro ejemplo es que, si deseas implementar equipos más complejos y mejorar el layout de la tienda, debes saber que el capital inicial puede subir considerablemente. Un buen dato a notar también es que, se estima que para que realmente la producción de la panadería sea buena, se deberían de elaborar 500 kilogramos diarios, ¿ok? Para que la inversión sea rentable. Algo muy a tomar en cuenta y para incluir en el presupuesto, ya que son gastos a diarios que vas a tener. Lo segundo es la ubicación para abrir la panadería, como te dije anteriormente. Esto es de lo que te hablaba. La ubicación del local es un punto importante para el éxito de tu panadería. Es esencial conocer y definir el perfil de tu público objetivo, ya que en este punto es muy importante debido a que, la estructura del local, los tipos de productos y servicios que se ofrecerán, están directamente vinculados a los perfiles de los clientes. Por lo tanto, tienes que hacer una investigación para conocer este perfil de personas que viven en esta área en el que tienes la intención de montar tu panadería y además identificar sus hábitos, profesiones, promedio de edad, ingresos promedio y el número de personas por hogar. A partir de esto encontrarás el mejor espacio para alquilar y normalmente son zonas transitadas como caminos a escuelas, esquinas comerciales, cercas de centros comerciales, etcétera. Esto deberás visualizarlo por ti mismo, ok? Para ser más concretos, abajo en la descripción te dejaré algunos detalles que puedes considerar antes de elegir la ubicación. El tercer punto es la contratación de empleados, ok? Una panadería independientemente de su tamaño necesitará al menos de dos panaderos y lo recomendable es tener un panadero, un operador de equipos y un ayudante si quieres abrir una pequeña panadería. También tendrás que contratar al menos dos personas para trabajar en el atendimiento, de atención al cliente y si se opera más de 16 horas al día, puede que tengas que aumentar este número. Cuarto, enfocarse en el saneamiento y la seguridad de la panadería. Para evitar errores e insectos que puedan alterar tu área de trabajo, se recomienda invertir siempre en servicios de saneamiento adecuados para el local. Limpia tus ollas y otras herramientas de trabajo después de su uso, cubrir o sellar los ingredientes utilizados y guardarlas en un lugar fresco y seco. Obtener permisos de alguien especializado en saneamiento, una muy buena opción. De verdad te digo que es importantísimo prestar atención a todos estos detalles, ¿ok? Por último, solo quiero relatarte una lista de lo que se necesita para abrir una panadería, lo básico, lo esencial. Te explico, para abrir una panadería de éxito no necesitas exactamente un equipo complejo, solo debes contar con una serie de herramientas básicas para trabajar, como son una mesa de preparación, un rack de enfriamiento, hornos, un mezclador de masa, neveras, estufas y la cantidad variará de acuerdo con el tamaño y la inversión. No se puede dejar de lado a los sistemas y los equipos para oficina, como computadoras, escritorios y teléfonos, ¿cierto? Así que también incluyelos en el presupuesto. Quiero ahora explicarte los tipos de panadería que puedes evaluar para iniciar. Y esto dependerá del local donde tu panadería será instalada, en la que puedes ofrecer productos específicos para tu zona, como por ejemplo, panaderías en lugares de alto poder adquisitivo, donde puedes ofrecer productos importados, vinos, quesos, etc. También panaderías ubicadas en zonas comerciales. Aquí puedes ofrecer comida rápida, asados, bares, etc. O puedes iniciar panaderías vecinales, y en donde imagino que siempre compras tus panes, ¿cierto? Aquí puedes ofrecer productos comestibles tales como alimentos enlatados, chocolates y bocadillos, entre muchos otros complementos. Por último, solo quiero decirte que abajo en la descripción también te dejaré unas recomendaciones adicionales para tener en cuenta e iniciar una panadería de grandes márgenes de ganancia y de éxito. ¿Qué otra idea de negocio te interesa que hable en mi próximo video? Suscríbete a nuestro canal y descubre más guías como esta, que te ayudarán a tomar la mejor decisión sobre temas de marketing, emprendimientos de éxito y mejores negocios para montar en la actualidad. Participa con la comunidad dejando tu opinión aquí abajo en los comentarios y recuerda que si tienes amigos o familiares emprendedores, tal vez quieras compartirles esta información. Dale me gusta y no olvides suscribirte. Además, sabías que si le das a la campanita que tienes junto al nombre de nuestro canal, a esta, te llegarán notificaciones de nuestros videos apenas salgan del horno. Así es, así que suscríbete y no te pierdas otro video semanal sobre este tema. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!